Muy buenos días, les deseo que Dios les bendiga. Estamos en esta serie de reflexiones acerca de la Semana de Oración Unida aquí en Canarias y desde La Palma les envío un cordial saludo. Estamos reflexionando acerca de la lectura de la Biblia y también de lo que importa para nosotros, para nuestra vida espiritual. Hoy vamos a tratar la reflexión acerca de escuchar, de oír la Palabra. Ya hemos tratado leer la Biblia, que ya se sobreentiende una necesidad de cada cristiano, vivir conforme a la Palabra, compartir la Palabra, invitar a otros para leer en ella y también alimentarse de ella, pensar y meditar acerca de ella, experimentarla, porque la Palabra de Dios es viva y eficaz. Y hoy vamos a tratar esta reflexión acerca de escuchar la Palabra. Lo que Jesús enseña en la parábola de los cuatro suelos distintos, de la semilla, de la semilla que se siembra y las diferentes reacciones y efectos que tiene la Palabra en cada uno de esos suelos. Y esta parábola tiene mucho que ver y nos hace pensar acerca de hacer los oídos sordos, porque muchas veces esa es precisamente la reacción que tenemos cuando se trata de hacer caso a la Palabra de Dios. Sabemos y leemos en el Nuevo Testamento que la fe viene por el oír de la Palabra. ¿Cuánta importancia tiene el oír en esta ocasión? La parábola del Semblador es una perfecta ilustración del mundo en el que existimos desde el principio. El ser humano lo que ha pretendido es no oír a la Palabra de Dios, ha esquivado escuchar y prestar atención a la Palabra de Dios. Y así también en esta ocasión, y el problema es no que no oigamos acústicamente, escuchamos, podemos escuchar muchas cosas, pero podemos hacernos los sordos. Y esa es la reacción que tienen muchos acerca de la Palabra de Dios. Nos hacemos los sordos, nos ponemos auriculares o nos desconectamos, nos dejamos distraer por tantas otras cosas. ¿Cuán importante es prestar atención, escuchar, oír? Esta parábola en Lucas, que nos sirve para reflexionar también, se refieren en los Evangelios de Mateo y de Marcos. Y en Marcos, precisamente, en el capítulo 4, comienza con las palabras Es decir, ya hace un llamado a que prestemos atención, de que escuchemos, no solamente que percibamos un sonido, un ruido, sino de que estemos atentos a la enseñanza. Jesús reclama nuestra atención. Y así, en el Evangelio de Lucas, en el cual estamos ahora meditando en estos días, dice así, El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a cien por uno. Hablando estas cosas, decía, a gran voz, El que tiene oídos para oír, oiga. Es muy interesante que Jesús clausure sus parábolas con este llamado, con esta llamada a la atención, a escuchar porque bien sabe Dios que aun cuando estemos quizá oyendo acústicamente un sonido, pero parece ser que nos hacemos los sordos cuando no nos conviene. Después Jesús da una explicación a sus discípulos. A ellos sí se les había dado el entender la parábola. Y en el versículo 15 dice que estos son los que oyen la palabra, la retienen, perseveran, y la semilla, que es la palabra, produce el fruto esperado. Observo que en todos, que todos en esta parábola, en esta parábola, observo que todos en esta parábola han oído. Es como que nadie tiene excusa. La palabra ha sido sembrada, escuchada, pero una buena disposición para que la palabra, la semilla, la buena semilla, penetre en lo más profundo de los corazones, que germine, eche raíces y crezca para producir fruto. Eso depende de la percepción de la disposición, de la buena disposición de cada uno de los que escuchan. Es eso lo que Jesús a eso hace referencia. Tener oídos para oír. Tener un corazón noble y bueno. En el versículo 15 del texto que estamos tratando en Lucas 8, dice, pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen y como perseveran producen una buena cosecha. Tengo que pensar en María, la madre de Jesús, cuando una de las reflexiones que hacen los evangelios acerca de cómo ella reacciona al mensaje recibido por una parte por el ángel que le anuncia el nacimiento de su bebé, pero también los pastores que vienen a adorar al niño y los sabios de Oriente que vienen para adorar al niño y dice Lucas y María guardaba todas estas palabras en su corazón meditando en ellas. ¿Es esa quizá la reacción que tendríamos que tener? No, quizá, sino es esa seguramente la reacción y la acción que deberíamos tener de cómo tratemos cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando leemos en ella. Tener un corazón noble y bueno. Así es como dice Jesús, son aquellos quienes reciben la semilla cuyo suelo es el buen suelo que produce después el fruto esperado. La semilla de la palabra de Dios puede echar raíces, dar frutos, especialmente bien en la vida de cierto tipo de personas. Entonces, ¿cómo podremos convertirnos en personas que tienen oídos para oír, cuya vida es como una buena tierra? Primero, necesitamos la renovación fundamental de nuestra existencia, de nuestro ser, de nuestra vida. Porque nuestro corazón está deformado como el suelo rocoso o espinoso en esta misma parábola. Por eso, hay algo dentro de nosotros que no se inclina naturalmente hacia la voz de Dios. Todo lo contrario, se hace el sordo o se pone los auriculares para no escuchar la voz de Dios o se distrae con otras prioridades, otras cosas que tiene y que quiere realizar. La verdad es que Jesucristo mismo debe estar en nosotros para que seamos capaces de escuchar. En segundo lugar, después de esa renovación fundamental, en segundo lugar, para seguir siendo capaces de oír necesitamos un carácter piadoso, de fe. ¿Qué nos impulsa en nuestro ser central? ¿Cuáles son nuestros anhelos? ¿Qué es lo que amamos? ¿Estamos orientados hacia lo bueno, hacia Jesús? La renovación del corazón es un regalo y podemos contribuir para alcanzar un carácter piadoso, personalmente y práctico. Los ejercicios espirituales, por ejemplo, la adoración, la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia, la alabanza, como una manera maravillosa de estar completo, listo para recibir y escuchar la voz de Dios. Estas son como las herramientas del jardinero que nos ayudan a mantener el suelo de nuestro corazón libre de distracciones y que, por lo tanto, dan lugar, dan espacio para la semilla que Dios quiere sembrar en nosotros. El profeta Isaías pronuncia el mensaje de Dios, además sabiendo que no le van a hacer caso. Es una situación desesperante para un predicador sabiendo, están dormidos, no escuchan, no prestan atención. ¿Cómo debe de sentir Dios cuando Él pronuncia su palabra a través de tantos medios y la gente no hace caso? Sin embargo, Dios persevera hablando. Él habla, Él quiere hablar. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra actitud? La de oír. ¿Tenemos oídos para oír? ¿Tendrás tú en esta ocasión oídos para oír lo que Dios quiere decirte? ¿Tendrá lugar tu corazón, ese suelo preparado, listo para recibir la palabra para que pueda germinar y producir el fruto que Dios pretende producir a través de ti? La razón subyacente por la que no escuchan o no es simplemente la torpeza. parece haber verdades que requieren más que sentido común para que sean comprendidas. Según los profetas y también para Jesús hay un problema fundamental en nosotros y es el pecado. El pecado también es un obstáculo. Quizás es el pecado también aquellas rocas, aquel suelo endurecido que hacen rebotar la palabra de Dios que no pueda penetrar en nosotros, que no podamos escuchar. En la vida cotidiana tenemos ejemplos. Cuando el entorno hace tanto ruido alrededor nuestro no podemos escuchar cuando alguien está hablando suavemente con nosotros. Quizás necesitemos también eso, desconectar el ruido ambiental en nuestro entorno para poder escuchar mejor la voz de Dios. ¿Tienes oídos para oír? Que Dios les bendiga abundantemente. Les saluda desde La Palma Pedro Ángel Rodríguez Melgarejo que es pastor de la Iglesia Bautista en La Palma. de la Iglesia por el de la Iglesia Amén. 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 Amén.